... Ganaba de cabeza Victorino, lateral para Deportivo Cali. Este es Iturra, maniobrando sobre el sector derecho y la muy buena respuesta de Blasquez. Iturra, viene el contraataque de Montillo, Montillo para Iturra, Iturra que toca rápido y está habilitado a Puch. Por adentro Olivera se viene Puch, llega también Iturra a todo tren. El centro de Puch para Olivera, ¡ah! ¡Salvó el aire, Escobar! Y se van sucediendo, las situaciones propicias para la apertura del marcador de la Universidad de Chile. Un equipo muy ordenado defensivamente y que a cuenta gota se empieza a llegar descubriendo las falencias defensivas de un rival que van pasando los minutos y va creciendo en su desesperación. Se regodeaba Olivera para el cabezazo, justito la intervención del defensor del Deportivo Cali, Escobar. El centro que viene, ¡ah! ¡La pelota en el poste! ¡Llegaba Olarra! ¡Increíble! Lo tuvo la Universidad de Chile, suspira Olarra. Tuvo en su cabeza la clasificación quizás. Busca por aquí Montillo, traslada Montillo, Montillo jugándola ahora para Seymour. Aquí está Iturra, de enorme despliegue también. Montillo la sirve atrás para Seymour, puede ser gol, viene para Montillo. Espera Puch, Montillo la cruza, ¡goooool! Gol, gol, gol de la Universidad de Chile, Walter Montillo. Una gran llegada por la derecha, un remate perfecto, imposible para Blasquez. Ya del equipo del Pepe Basualdo, ¡in Cali! La Universidad de Chile, uno, Deportivo Cali, cero. Y pase para Villalobos. La descarga de Iturra y se viene Arias, se va solo Arias. Avanza Arias, lo marca Blasquez, Arias al arco, tapó Blasquez. Le faltó ambición de delantero. Rojas. Va habilitado Villalobos, se viene Villalobos, ¡es Blasquez! Era Puch el que llegaba por la derecha, la volea y el arquero que salva. No tiene consuelo Puch, va a ganar la Universidad de Chile. Ganó en Santiago y también en Cali, esta vez uno a cero. Con gol de Montillo, pitó el árbitro bien a la U de Chile. Avanza a la siguiente ronda de la Copa Anís en Sudamericana, donde se va a enfrentar con Internacional de Porto Alegre.